Me con complacia amarte, disfruto acariciarte, tenerte adentrín Eres el escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan trinosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas esposas, déjame quererte, entrégate a mí No te enfades, contigo yo quiero envertencer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte adentrín Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia DJ Sons R.B. R.B. DJ Sons Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos R.B. Abrazarte, esperarte adentrín Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte adentrín Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia R.B. R.B. DJ Sons R.B. 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 Tiro R.B. Y R.B. R.B. In�망 Y R.B. R.B. Red ¡Suscríbete!